¡Olé! ¡A la hora! ¡No ocupas! ¡No ocupas! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Aquí todo el caíste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí queda mucho tiempo! ¡Aquí queda mucho tiempo! ¡Hala! ¡Haz otro piano! ¡La vuelta! Tenía que sonar. ¿A ti no te gusta el aire? ¡Es normal! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Uy, qué número! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!